Bueno, nos vamos para meternos ahora en una excelente noticia, muy grata, agradecidos por que nos visiten acá. Vemos los premios, nos anunciamos hace un ratito. Tuvimos aquí a los chicos hace un tiempito nada más que nos mostraron un poco cómo se había hecho esta película. Hablamos de La Vida Sobre las Ruedas, estamos con Juan Alezovic y con Romina Ori. Bueno, cuéntenos un poco estos premios. La mejor peli del cine independiente de un festival que está espectacular y que ha reconocido el laburo de ustedes y de un montón de gente, ¿no? Sí, la verdad que todavía no lo podemos creer. Estábamos re contentos, imagínate, después de tanto trabajo, del estreno, de mandar los festivales. Bueno, ganó en Saladillo, que como vos decís es un festival que es bastante reconocido en el país e internacionalmente también. Y bueno, agradecemos por supuesto a la gente de Saladillo por esta distinción y ganamos Mejor Película, Mejor Guión y Argentor le entregó también al guión el premio a los nuevos talentos. Sí, por el guión. Así que el guión tiene doble premio. ¿El guión es compartido como la dirección o no? Sí, sí, realmente sí. Realmente sí porque digamos, o sea, si bien cada uno tiene su fuerte en una cosa o en otra, siempre está la mirada del otro que es ese pensamiento paralelo, ¿no? Que te ayuda por ahí a resolver un montón de cosas. Entonces, en lo que es el guión siempre trabajamos juntos, ¿no? Yo soy el que se sienta a escribir, pero después las ideas... Sí, las charlamos, ¿no? Miramos, visita esto, haz lo otro, pero sí. Cada uno tiene su especialidad. En este caso, él es el que se sienta a escribir, así que estamos re contentos. Y bueno, lamentablemente no pudimos ir esa noche porque tuvimos un problema con el auto antes de salir. Así que fue mi mamá, que vive en Buenos Aires, la llamo Mamanda. Y fue... Y mamá levantaba los premios como si fueran los Goya, la gente la aplaudía. Así que nos iban relatando todo lo que iba pasando esa noche en directo con los teléfonos, ¿viste cómo es hoy? Así que en Saladillo mucha gente la vio, mucha gente nos escribió. Bueno, a raíz de esto tenemos una nueva presentación acá en Bahía. De la peli, porque bueno, un montón de gente se enteró de esto y la quiere ver. La quiere ver, ¿en dónde y cuándo? El 11, jueves 11 de diciembre, en el Centro Cultural La Panadería. Ahí en Madrid. Sí, ahí en Madrid. No, en Madrid 544, sí. A las 20 horas, ¿cómo para que sí, digamos, hay...? Si excedemos, o sea, es una sala pequeña, es muy íntimo el encuentro. Entonces, bueno, si la demanda de la gente, si la gente que va a ver la excede la capacidad de la sala, los invitamos a tomar un café en el café temático que tiene la panadería y esperan a la segunda función. La peli dura una hora, así que... Perfecto. Ya está organizado. Ya está organizadísimo enseguida, que ganamos en Saladillo, nos pusimos en eso. Y además estamos nosotros, van a estar los actores, siempre charlamos con la gente, como que se pone lindo en la panadería, ¿no? Es tan íntimo que es lindo. ¿Cuál fue el secreto, digamos, del reconocimiento más allá de lo técnico? Digamos, hablar un poco del enfoque de la peli, ¿qué quisieron contar? Va, vos sabés que es muy buena esa, porque mucha gente, por ejemplo, que la vio en Saladillo, la mamá de Romy nos contó que el aplauso a la premiación de la peli fue entusiasta, ¿viste? Y nosotros, o sea, eso significa que hay gente que la vio la noche anterior. Y después de eso nos empezaron a postear cosas de esa onda que vos me decís, ¿no? De que les pegó porque ayudó a concientizar para la inclusión, o gente que nunca había visto el básquet en silla de ruedas, verdaderamente se sorprendió de lo lindo que es, o también, de algún modo, lo que mostramos nosotros es un actor que está omnipresente en la película, que es Bahía Blanca. Su gente, la manera en que se mueve la ciudad y demás. Y eso también es algo que está presente en la peli. Y también, digamos, resaltó mucho la gente la mirada positiva que tenemos sobre el tema, y que es pum para arriba, y la música, y la buena onda, que te vas contento del cine, ¿no? Nos decían como que te vas... Mirá, claro, no es una visión apocalíptica de qué pasa con una persona que tiene... Con la discapacidad, no, nada que ver, nada que ver. Y además, bueno, Julio Chavarría, que le mandamos un beso enorme, que hoy no pudo venir a la entrevista, le ganó en competencia a Leo Sbaraglia, ¿sí? Imagínate, es un género. Claro, otra de las pelis independientes de esta hora, Choel, que es una película filmada con Sbaraglia en Choel, Choel. El cine independiente tiene muy pocos lugares así, en los cuales aparecer realmente. Por cuanto al cine industrial es el que copa los festivales, y por ahí el cine independiente, pero en una escala que es como nosotros mirar así desde muy abajo, ¿no? Entonces, Saladillo te permite visibilizar, te permite también surgir desde estos lugares chicos del interior mostrando cine en un espacio que está en la capital federal. Sí, se nos va a meter una mosca. Fuera. Le gusta el cine. Sí. Lo interesante de esto es, digamos, destacar el trabajo. Ustedes vienen trabajando y vienen haciendo un montón de cosas de proyectos audiovisuales, y este por ahí es una peli, es un proyecto totalmente integral, digamos, requiere de todo para llevar a un producto que dura cuánto. Y 68 minutos dura. Ficción pura, comedia, 68 minutos. Y de todo lo que hemos hecho, si se quiere, es lo más nuestro. Porque en el caso del Nombre de las Flores, bueno, era la vida de Margarita y su historia personal. Tenía un poco de documental, entonces ahí hay cosas que uno no maneja. Sí, ya digamos, el centro pasa a ser ella. Claro. Exacto, con los fotógrafos ciegos también, ¿no? Estaban esas 10 maravillosas personas que eran una parte de esto que nosotros no podíamos poner en su boca lo que queríamos. Claro. Pero acá cada palabra que se dice, cada cosa que ocurre, cada partecita de la peli, es absoluta, digamos, creación nuestra. Y guau, es como que creaste un pequeño universo ahí, algo que ocurrió y es mentira. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiene la peli ya de realizada, de estrenada? Y se estrenó en abril, en abril de este año, se estrenó en abril de este año en Empleado de Comercio, que un sábado dramáticamente horrible, fueron más de 400 personas y la cancha donde entrena Dúa se transformó en cine. Después la panadería, que hubo uno chiquitito en la panadería, y después Teatro Municipal el 11 de junio. Y también entró en un festival en Margarita, en la Isla Margarita, en Venezuela, y se estuvo pasando en, fue un festival de cine itinerante, así que se estuvo pasando en muchas ciudades de allá de Venezuela, así que también, re contentos, no pudimos ir a Venezuela, pero re contentos de que se vea allá, también repercusiones, la gente nos escribió. Y bueno, y ahora la mandamos para Europa. A ver qué pasa. Yo les iba a preguntar. Festival de Toulouse. Festival de Toulouse, que tiene un contacto y una relación con el de Saladillo, así que, bueno, cruzando los dedos, a ver si la peli es aceptada ya, y el premio es la traducción al francés, así que, genial. Ah, te abre una puerta enorme, mirá qué bueno. Sí, sí, re contentos. Bueno, y deseamos, no solamente el guión, o digamos la película, sino el guión, y lo de Argentores. A uno igual nos sorprende, digamos, porque vos esperás hacer algo, y, ¿qué es eso? Por ahí no laburás para un premio. Evidentemente, vos laburás porque lo sentís y porque querés mostrar algo. ¿Cómo le llega? ¿Cómo se paran ante un premio? ¿Cómo es eso? Mirá, en principio, por ahí, nada, uno siempre a los festivales, ¿viste? Va dosificando las expectativas, porque generalmente te pegás unos planchazos alucinantes. Entonces, medio como que... Sí, sí, no te querés ilusionar. Ahí va, ahí va, no te querés ilusionar. Y nosotros, personalmente, estamos súper contentos con la peli. Sabemos que tiene algunas falencias, sabemos que en algunas cosas le podríamos abordar media vuelta más de tuerca. Pero aún así, en el todo, estamos muy contentos, muy orgullosos de la peli. Le teníamos fe, ¿eh? Un poquito de fe le teníamos. Un poquito de fe le teníamos. Es el premio del público. Sabemos que la gente, hay algunas partes de risa de la película que a la gente le pegan bien. Sabemos que por ahí capaz, bueno, el premio del público, eso, el premio del pochoclo de oro, algo, ¿viste? Algo se va a llevar. Pero... Ahora, mejor película y mejor guión, eso sí. Eso para nada. Eso fue bien. Nos llamó la mamá de Romy a los gritos por teléfono. Mejor guión, mejor película. Nos quedamos así, tildados. La verdad que los felicito. Bueno, y gracias por venir acá y mostrarnos esto. Y bueno, ojalá que Bahía Blanca siga de la mano de ustedes y un montón de gente más, teniendo este despegue en un montón de cosas. Y bueno, renovamos la invitación para el 11 de diciembre. 11 de diciembre, cae jueves a las 20 y si se repite función, 21 a 15 la segunda. Pero tenemos que llenar la primera, así que vayan a las 20. Ojalá que sea así. Nombramos a los actores, ¿no? Por favor, sí. Justo te iba a pedir un saludo gigantesco a Julio Echavarría, a Sebastián Sáez y a Nico Galassi, que verdaderamente son las tres patas en las que se apoyó esto. Y nos bancaron la película. Y por supuesto, el premio es compartido con ellos y con todos los actores que fueron un montón. Así que, bueno, nos encontraremos todos el 11 para festejar. Dale, gracias. Felicitaciones de vuelta. Y bueno, el próximo proyecto también acá, el que quieran. ¿Está laburando en algo más? Sí, sí, tenemos algo hermoso ahí que es una película dedicada a los adultos mayores, protagonizada por adultos mayores y dedicada a, es una especie, si se quiere, de curso de supervivencia en estos tiempos modernos. O bien, cómo hacen los adultos mayores para sobrevivir en este presente tan vertiginoso que les estamos imponiendo. Y va de comedia. Qué bueno. Me imagino ya con los abuelos que son a veces impresionantes y tienen, ya están en una etapa de la vida que se la saben todas pero de buen sentido, ¿no? Y afrontan la vida con una sinceridad espectacular. Gracias, chicos. Felicitaciones de vuelta. Gracias por invitarme. Juan, Romina, gracias.